Bueno, ahora te voy a mostrar como queda mi cheesecake de maracuyá. Aquí lo puedes ver, ok? Y como puedes ver lo voy a desmontar. Y esto que ves acá es el papel encerado. Ya, 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 ya. Mira que belleza. Esto puede ir a cualquier mesa, cualquier mesa, cualquier evento. Esto es exquisito y huele delicioso. Mira que hermosura, que presentación más hermosa. Esto es cheesecake de maracuyá. Yo espero que te gusten las recetas. Síguenos en Twitter, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram. Dale like a la página cada vez que la veas y suscríbete al canal de YouTube. Cuando nos veas en YouTube, suscríbete y dale like también a nuestros videos. Mira que delicia. Ahora lo voy a cortar. Porque sabes que este es el mes de la mitad Y en el mes de la mitad es el mes que en el mundo llaman el mes del amor Pero nosotros sabemos los hijos de Dios que el amor es Jesús Entonces en este mes yo he hecho esto para disfrutarlo y compartirlo con personas amadas Con las personas que están a nuestro alrededor Y yo he hecho esto para disfrutarlo Y yo he hecho esto para disfrutarlo Esto es exquisito Delicioso Y ya sabes 917-569-0500-InfiniteButter En la página está en At Infinite Butter Ahí puedes seguirla Y puedes hacer tu orden Esto está exquisito Mmmmm Espero te guste Mmmmm Los llames para hacer tu orden cuando tengas tus eventos ¡Gracias! ¡Gracias!